de todos los actos que se están dando en este momento. Estamos hablando de muertos, detenidos, heridos, persecuciones indebidas, amordazamiento a la prensa, violación de derechos humanos, que en realidad no solamente constituyen en un delito en el marco de nuestra Constitución, sino una flagrante vulneración de los derechos humanos. Ya se han pronunciado, informarles también que se han pronunciado diversos organismos de derechos humanos, de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, parlamentos también del MERCOSUR. Con esto quiero decir que la existencia de 34 muertes confirmadas llena de luto, de dolor al pueblo boliviano. Estas muertes deben ser investigadas. Por eso el Ministerio Público debe investigar en qué condiciones y en qué situación han caído estas 34 personas.